Muy buenas mis queridos y apreciados novatillos, mi nombre es Pablo Martínez y hoy vamos con un vídeo espectacular, pero antes, 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 sabéis que aquí en este canal, que está muy guapo, que por cierto ya deberías de estar suscrito con campanilla activada ya este vídeo, haberlo metido en ahí, haberlo compartido y bueno, muchas cosas que ahora os encargamos mucho de trabajo, esto de los youtubers, hacer lo que os dé la gana, mira, si te mola el vídeo bien, si te acuerdas de darle like, si te suscribes mejor y si no, pues mala suerte. Bueno, como veis aquí tengo vídeos de Adobe Premiere y de algunos programías y tal, pero, pero, si a alguien le mola el tema de la música, quiero decir que aquí tengo un canal que me he hecho nuevo, Afición Guitarra, en el que voy a hacer aquí todo el tema de lo que sea audio, música y demás, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Anteriormente había publicado algo aquí de Audition y tal, que parece que os había gustado, pero a partir de ahora todo ese contenido se va a venir a este canal, así que si alguien quiere cosas de audio, de música, guitarreo y tal, Afición Guitarra. Bueno, vamos con el tema que nos ocupa, con el tema que nos preocupa, que es el tema de los controladores. ¿Cuántas veces no pillas un ordenador, un portátil o algo que te pasan, que te compras, que lo formateas porque quieres poner las cosas y tal? Y luego no hay narices de encontrarlo, si el ordenador es viejo ya flipas en colores. ¿Verdad que sí? Esto de, porque, claro, hay veces que no sabes ni qué modelo es, y claro, tú te metes en la página y asustado, ¿no? Dices, asustado, asustado estoy yo, ya vengo, vengo asustado de casa. ¿Modelo? ¿Qué modelo? No, te metes, yo qué sé, en MSI, descargar controladores, ¡pum! Modelo, no sé qué modelo. HP, lo mismo. De hecho, ayer me pasó, por eso estoy haciendo este vídeo, porque yo publico poco, pero bueno, contundente. Pillo el portátil, el HP, me pongo a buscar los controladores, me meto en HP, controladores, descarga, tal, no, porque tal, no sabes el modelo, no te preocupes. HP tiene un asistente que te lo descarga si te dice la marca, el modelo y todos los controladores. No funciona. No funciona. O sea, esa movida no funciona. ¿Vale? Así que me tuve que buscar la vida, y me busqué la vida en una página web, os dejaré el enlace, por supuesto, en la descripción, que se llama Drivers, ¿ok? Drivers con ese cloud.com. Esta es la página, ¿vale? Esto que, ahora no lo traduzcas. Si yo, me gusta en español, ¿vale? Gracias. Aceptar y cerrar, vale, sí. Bien, ¿esta página qué hace? Bueno, esta página, no sé si alguna vez anteriormente en mis vídeos, pasados y vidas también, hice un vídeo sobre una web que se llamaba MacConfig, ¿vale? MacConfig yo la usaba antes cuando trabajaba en reparación de ordenadores y tal, cuando era joven y tal, y me dedicaba a esas cosas. Trabajo de apretar tornillos, vamos, que ya me ha ido toda la vida. Y de afloja tornillos también, claro. Y yo, pues me metía en MacConfig, ¿no? Me venía un equipo y en vez de tener que estar buscando los controladores uno por uno, me metía aquí y esto me escaneaba el equipo descargando la aplicación y tal, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? Pues lo vamos a ver ahora, que es justamente lo que, lo que, de Marrero, esto está en francés, en francés, espérate, español, con razón dice que sí lo quería traducir. Me he metido en francés. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo funciona la página, que es bastante sencillito, os metéis aquí, ¿de acuerdo? Y le dais a detectar la configuración del ordenador. Bien, acceder. Le damos a acceder y ahora dice, desde esta página puede instalar nuestro agente de detección y ejecutar la ejecución, la detección, perdón, de su configuración y tal, vale, lo que voy a hacer yo ahora es, le voy a dar a instalar, ¿vale? Se descarga este archivito pequeño, hay que ejecutarlo, ¿vale? Ejecutarlo no me imagino a que hay que, eh, no, ejecutarlo de ejecutar, de esto que estáis viendo, que todo hay que explicarlo. Vale, le damos a instalar. Esto es una cosilla que, digamos, que hace, establece un puente entre tu equipo y su página web y esto, pues ahí con sus movidas que hace, internas, ¿vale? Con su código fuente en ejecución y esas cosas, detecta lo que tienes en la máquina y te va diciendo, oye, pues mira, esta es la máquina que tienes, esto es tal cual, vamos a ver, esto es una máquina virtual, no sé cómo va a pirular, pero bueno, vale, agente inicializado, dale a coltar, detectar, vale, detectar. Yo ahora le voy a dar a detectar, ¿vale? Como habéis no he hecho nada, lo he instalado, se ha abierto esta ventana, yo me he caído y he hecho detectar, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué información os da. Yo ayer lo probé en el portátil, me dio el modelo, que era una de las cosas que quería, me metí en el HP con el modelo y tampoco habían drivers. Y al final me metí aquí, descargué cuatro drivers de los que me recomendaba y para adelante. Bien, un consejo navideño, vamos a hacer otro break en el vídeo, hay muchos breaks en mis vídeos y el consejo navideño que os voy a dar es que esto hazlo cuando instales Windows, o sea, instalas Windows y en cuanto instalas Windows, que ya va con el Defender, el antivirus lo puedes dejar después si quieres, si no lo instalas el antivirus, ¿vale? Instalas Windows, instalas el antivirus, te metes aquí, si es que te hace falta meterte aquí porque no tienes ni idea de lo que lleva el ordenador, ¿vale? Imagínate que viene tu primo de la ciudad, ¿vale? Y te dice, oye, primo, me instalas Windows en el portátil, claro, es un portátil, tú no sabes cuál es, tu primo lo sabe menos que tú, tenéis ahí un conflicto primo familiar muy chungo, ¿y qué haces? Pues te metes aquí y haces lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Esto cuando está la máquina recién instalada, ¿por qué digo esto? Porque te vas a esperar a que tenga la máquina dos años instalada, lo primero, mal, lo veo mal porque has estado dos años sin controladores, ahí la mitad de cosas funcionaban mal y la otra mitad peor, ¿vale? Y la otra, es que esta página, a ver, esto es una página que en principio no tiene como objetivo dominar al mundo, ¿vale? Empezando por tu portátil, ni por tu equipo de tu casa, pero estas cosas mejor las haces, terminas de ejecutar esto y luego lo desinstalas, ¿vale? Te vienes aquí, agregar o quitar programas, ¿vale? Pues nada, vienes aquí y ordenar por fecha, ¿vale? Ves que esto está aquí, pues pinchas aquí, pum, y lo desinstalas, ¿vale? Cuando termines. Y tú para adelante. Bueno, aquí vemos, ¿qué información está? Pues nos dice que la gente, la gente es el programa que hemos utilizado para esto, ¿vale? ¿Qué tal? Vale, el nombre del equipo es este y que pum, esta sección muestra un resumen de tal, ¿vale? Aquí dice, sistema operativo, como vemos, detecta bien, Windows 10 2004, ¿vale? Estamos en el 20, no pasa nada. Vas con 16 añitos de... Ya lo sé que es la versión. Procesador Intel Xeon V4 a velocidad de 2,10, ¿vale? A velocidad, bien, está bien. Placa base Microsoft Corporation Virtual Machine Hyper-V, Wifi, Release, madre que no sé cuánto, memoria 4 tal, ¿vale? Gráficos tal, 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 ¿vale? Aquí, en principio, si tuviéramos algún controlador que nos faltara, nos saldría en esta pantalla, ¿vale? Irías bajando y aquí te diría, controladores que te faltan, ¿vale? Bueno, ahora como no hay, pues no hay, pero aquí te saldría la opción, ¿de acuerdo? No puede porque es una máquina virtual. Vale, lo voy a ejecutar en mi equipo, pero que no se vuelva esto a repetir, ¿vale? Voy a ejecutarlo en mi equipo para que veáis que voy con, a ver, driverscloud.com, ¿vale? Lo voy a ejecutar en mi máquina propia física, ¿vale? Ahora no me lo traduzca. ¿Por qué me sale en francés, tronco? ¿Pero por qué? Bueno, voy a instalar esta movida, ¿vale? Lo tengo por aquí, lo estoy instalando, ¿vale? He puesto una ventana de estas incognitoncias, ¿vale? Ahora vamos a ver aquí, aquí vais a ver ahora todas las tripas de mi máquina, ¿vale? Aquí estoy haciendo el asistente de antes, ¿vale? Que se me están cerrando, ¿vale? Aquí tengo esta ventana ahora, le digo que ok, modo silencioso. Muy bien, preparing to install, ¿vale? Si quitáis el modo silencioso, pues lo que va a hacer es te va a preguntar ¿Y quieres instalar el programa aquí? ¿Y quieres poner otro ya? ¿Y quieres no sé cuánto? A ver, preparing to install, ¿vale? Está aquí. Es que tengo siete pantallas y claro, siempre se me va la pantalla 4, la pantalla 5, a la 2, a la 7, ¿vale? Pero nunca se va la 3, que es la que estoy usando. Vale, esto está aquí, perfecto, ¿vale? Pues nada, detectar lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Esto es una máquina de verdad, entonces, como es una máquina de verdad, pues esto, pues ahora vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Me gusta hacer estas cosas en virtual, tendré que desinstalarlo de la máquina virtual, tendré que desinstalarlo de mi máquina. ¡Pumba! Muy bien, así me gusta, así me gusta, ¿vale? Esto aquí sale resumente, yo creo que si esto lo copio y lo pego aquí, pues me da un error 404 como la copa a un pino. Genial. Vale, 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 pues nada. Vale, venimos aquí, agente tal, tal, aquí como vemos, procesador Intel Xeon, ¿vale? Lo mismo, velocidad tal, la placa base que tengo, mira, te dice la placa base, modelo que es, ¿vale? Conjunto de chips, pues tiene un puñado de chips dentro, ¿vale? Patatas fritas de esas. Bien, ¿qué más aquí? Red, pues red, tengo todas estas redes, teclado tal, 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 ¿vale? Ahora, encontrar los controladores, ¿vale? Vamos a darle a este. Pum, 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 ¿vale? Y vemos que aquí me sale toda la lista de todos los controladores, ¿vale? ¿Qué tengo yo? Pues tengo una NVIDIA, Corporation, cuadro P1000, no sé qué, Intel, Corporation, tal, tal, ¿vale? Aquí me salen todos. Si yo quisiera descargar algún controlador, pinchamos aquí y lo descargamos. Si lo hago en el virtual, es que lo que va a pasar, es que, a ver, encontré los controladores. Pues que, pues que no hay nada, ¿vale? Que no, porque es virtual y no hay ningún controlador más reciente del disponible para su equipo. Aquí, pues bueno, se supone que tengo algunos controladorcillos que tendría que actualizar, ¿vale? El teclado, controladores USB, USB, no sé cuánto, ahora igual le pego un vistacillo a ver Logitech. Pues esto lo acabo de instalar ahora. Ah, vale, el Receiver, vale, tal, 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 vale, perfecto. Esto también te digo, si la máquina te va bien, tampoco hace falta que te marees, ¿vale? Pero es bueno que de vez en cuando le hagas alguna comprobación a ver si está todo correcto. Bueno, y mis queridos novatios, no me quiero enrollar más porque era un vídeo breve y al final me estoy aquí extendiendo más que la película El Señor de los Anillos. Eh, dadle un vistacillo a los de Afición Guitarra, verificar esta página Drivers Cloud, yo creo que os puede ayudar. Incluso ya, aunque ya tengáis el equipo, eh, pues instalado con tal, podéis usarlo para hacer alguna revisión. Pero a mí estas cosillas me gusta instalarlas y luego quitarlas, ¿vale? No cuesta nada, te instalas y luego se quita. Y sin problema. Y como veis, bueno, en principio la página web es fiable, ¿vale? Así que, novatillos, nos vamos a ver, ya sabéis, a través de la pantalla, a través de los vídeos, nos leeremos en los comentarios. Si te ha molado este, compártelo, métele un like y, pues nada, que estaré atento a vuestros comentarios. A ver si conocíais esta página. Por cierto, como digo siempre, ¿conoces otra página mejor? ¿Algún programilla que nos pueda ayudar, que merezca un vídeo en este canal? Pues déjamelo ahí, que habrá que verlo. ¡Chao, novatillos! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!